¿Cómo voy a aprovechar que estoy aquí de tranquis para contaros 6 cosas que probablemente no sabéis sobre góndolas? La primera es que todas las góndolas son negras. Es así por decreto, para mantener la tradición. Segundo es que son asimétricas, se construyen de este modo para que sea más fácil mantener el equilibrio, ya que se manejan con un solo reno. Tercero es que hay solo un astillero donde se realizan las góndolas, que se llama skero. Cuarto, hay alrededor de 500 gondoleros, los cuales tienen que pasar un examen teórico y práctico. Quinto, el uniforme está regulado, no pueden llevar cualquier cosa. Y sexto, es que son muy caras, un paseo de media hora vale alrededor de 75 euros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!